¡Oh! ¡A los caídos! Es una sensación que quema tu corazón Lo siento dentro de ti, es el odio y el rencor Fuiste tú el que marcaste ese camino hasta hoy Hasta las últimas consecuencias deberías, ya no sé Todos unidos, una familia tan fe ¿Quién podría imaginar que fuera a acabar así? ¡Caídos hermanos! Nosotros nos olvidamos ¡Caídos hermanos! Seguimos tolerantes ¡Caídos hermanos! Nosotros nos perdonamos ¡Caídos hermanos! ¡Chacres por chacres! Esta canción va especialmente dedicada A nuestro camarada, a nuestro compañero A nuestro hermano Carlos Asesinado por un militar neonazi Mientras acudía a luchar contra el racismo Va también dedicada a Alex, a Torres, a Dani, a Clara Y a todos los antifascistas que fueron a dar la cara A aquel fatídico 11 de noviembre Nunca olvidaremos a los que cayeron combatiendo el fascismo El mejor homenaje ¡Continuar la lucha! Profundo odio al enemigo que te pretende aplastar Y a que arde dentro yo te dejan enviar Hoy lo han asesinado, no era otro mal Era tu hermano y no para de llorar La grima de impotencia se va transformando en rabia Y la ciega que te mueve, que quemas tus extrañas No te miran a los ojos, ya no tienes alma El llanto ha cerrado, Alex no le cansa Caídos hermanos, los otros nos olvidamos Caídos hermanos, seguimos adelante Caídos hermanos, los otros nos perdonamos Caídos hermanos, salgiremos, salgiremos ¡Continuar los otros nos perdón! ¡Continuar! Tierra la justicia y la tierra